Imaginad que sois obrero de una fábrica, que sois muy pobre, que apenas podéis comer, que pasáis frío ocho meses al año, que vuestros hijos no tienen médico, ni escuela, y que el zar que os exige impuestos, manda a los jóvenes a otro continente para morir en un pedazo de tierra junto al Pacífico. Una película sobre el hombre que existía detrás del último zar de Rusia. Nicolás y Alejandra. El sábado a las 10 de la noche. 13TV. No es lo mismo.